Con el objetivo de impulsar el turismo del municipio de Cozcomatepec, dar a conocer la flora y la fauna de la región y darle realce como uno de los pueblos mágicos del estado de Veracruz, se abrió este 24 de marzo del año 2021 el Centro Recreativo Cozcomatepec. Con atractivos bajo los conceptos de gastronomía, como lugares para tomar café, así como la impartición de talleres para hacer pan, puros, pintura de máscaras de la danza de los santiagos, conocer el aviario donde hay más de 85 especies entre agapornis, ninfas y pericos australianos y una granja interactiva, además de un lago con 500 carpas. Uno de los talleres impartidos es la talabartería, uno de los oficios con mayor antigüedad en Cozcomatepec, pues al realizar trabajos en piel, permite que se obtengan diversos productos entre los que destacan sillas de montar o monturas, bolsas, zapatos, cinturones, carteras, entre otros artículos. Mientras que el taller de panadería, otro oficio por el cual este pueblo mágico es conocido dentro y fuera del estado, lo enseñarán de una forma artesanal en toda su elaboración. Este centro recreativo tiene un costo de 10 pesos para niños, adultos mayores y personas con alguna capacidad diferente que sean originarios de Cozcomatepec y 15 pesos para los adultos. Mientras que los que provienen de otros municipios pagarán 35 pesos los niños, los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y estudiantes, mientras que al público en general será el acceso de 50 pesos. Su horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche. Su horario es de 11 de la noche. Cozcomatepec Sin duda alguna que Cozcomatepec como pueblo mágico tiene mucha diversidad en flora, fauna y lugares que podamos visitar. Recordemos que Cozcomatepec de Bravo en el estado de Veracruz se incorporó al programa de pueblos mágicos en el año 2015. Este lugar se encuentra a más de 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. posee un clima templado húmedo regular y una temperatura media de 19 grados centígrados, donde predomina el bosque frío como clima. Además, entre su amplia gastronomía se encuentra el chilatole o un esquimole, variedad de moles, barbacoa blanca, tamales de flor, de isote y platonile. Este video es la parte 1 de 2 que hablaremos del parque recreativo de Cozcomatepec. No te puedes perder la segunda parte donde hablaremos sobre la elaboración de los puros, el taller de talabartería, así como el proceso de la cerveza, conoceremos el aviario y también la granja interactiva que tienen. Si no te quieres perder de la parte 2, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés al tanto de donde publicaremos ese video. De igual forma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, recordándote que es totalmente gratuito y que actives la campanita. De esta manera, todos los miércoles que nosotros subamos videos, tú serás de los primeros en recibir la notificación y poder verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.